Voy por tu calle cada día, el tiempo ya no pasa más Tan lejos de ti, la vida muy fácil no es En mi silencio viviré y mi último aliento gastaré Te esperaré, yo sigo aquí, di que vendrás Después serás mi vida entera tú Y lucharé para decir que creo en los dos Porque tú eres esa música que al alma va Yo junto a ti no caeré, no caeré, no Es por ti que no me canso de vivir y viviré Así será, dentro de mí vivirás y sonarás Quisiera ver en tu mirar, en cada instante en ti vivir Sintiendo que siempre estarás dentro de mí Aquí, así, en mi camino Solo tú me llevarás dentro de ti Te amaré Porque tú eres esa música que al alma va Yo junto a ti no caeré, no caeré, no Es por ti que no caeré, no caeré, no caeré, no caeré, no caeré Es por ti que el sol no deja de brillar y brillará Así será, dentro de mí vivirás y sonarás No, así serás mi vida entera tú Y lucharé para decir que creo en los dos Porque tú eres esa música que al alma va Yo junto a ti no caeré, no caeré, no caeré, no Es por ti que el sol no deja de brillar y brillará Así serás, dentro de mí vivirás y sonarás Oh, yeah, y sonarás Y sonarás